Dedicado a personas víctimas de policías corruptos El flow, el flow, el flow, el flow El flow, el flow, el flow, el flow Policia me ve y me para Y busca la marihuana Me pregunta donde la escondí Pero se piensa que le mentí Me maltrata solo porque sí o no Y nunca me deja ir Sufro del maltrato policial Son corruptos que no trabajan Pero al gobierno le da todo igual Y ellos nunca hacen nada Me levanto por la mañana y salgo a caminar Y aparece un auto de policía que me viene a parar Yo no sé por qué razón lo hace Y encima después el oficial se baja del auto Y me empieza a revisar Será por mi mirada fea y mi forma de hablar O tal vez mi manera de vestir le viene a molestar Oficial, no vendo droga ni tengo arma para matar Pero él me trata como si yo me fuera a escapar No confiamos en policía No confiamos en Babilón No confiamos en el día Ni cuando se esconde el sol Y si por un momento perdés el control Ya estás sin defenso Y si por un momento perdés el control Te van a meter preso Policia me ve y me para Y busca la marihuana Y busca la marihuana Y busca la marihuana Me pregunta dónde la escondí Pero se piensa que le mentí Me maltrata solo porque sí o no Y nunca me deja ir Sufro del maltrato policial Son corruptos que no trabajan Pero al gobierno le da todo igual Y ellos nunca hacen nada Todavía yo no entiendo Por qué pasa esto La policía a los chicos del barrio No le tiene respeto No trabajan y se dedican a joder tiempo completo Te paran y te cuestionan sin ningún objeto No te dejan ir porque siempre tienen algún pretexto Buscan sacarte del lugar y que te pongas violento Y tener una excusa para ponerte bajo arresto Por eso te digo que mejor te quedes tranquilo y quieto El flow, el flow, el flow, el flow Policia me ve y me para Y busca la marihuana Me pregunta dónde la escondí Pero se piensa que le mentí Me maltrata solo porque sí o no Y nunca me deja ir Sufro del maltrato policial Y no puedo hacer nada